Y acá, aparte de agradecerles también a todos los que se acercaron hoy a la feria, sabemos que está fresco, sabemos que son épocas difíciles, por eso está bueno bancar estos espacios, está bueno bancar la cultura. Me encuentro con mucho docente hoy también, así que también banquemos la educación pública, sobre todo en este momento, sigamos bancando la cultura, sigamos bancando estos espacios, que son lo más, y bueno, acá estaremos los músicos siempre presentes también para ir acompañando todas las luchas. Bueno, el próximo tema, y el anteúltimo tema, se llama Funderhuppe y dice así. Ahora tengo que decir, el último tema que vamos a tocar, se llama Funderhuppe y dice así. ¿Salió bien, no? ¿Estuvo bien? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vale, vamos! ¡En el bajo, Fernando! Si quieren ir aplaudiendo, vamos a ir presentando un poquito a la gente. ¡Aplausos! 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 ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!